Déjalo, déjalo, déjalo con su gesto de siempre Déjalo que se mire al ombligo, está en su papel Déjalo, 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 déjalo que reviente Déjalo, déjalo que la muerte se entienda con él Déjalo, déjalo, déjalo que la muerte se entienda con él Reparte las cartas y así omnipresente Maneja las normas del juego según sea su suerte Y luego en la sombra junto a su oponente En un mutuo acuerdo deciden la vida y la muerte Siempre encuentra una excusa, algún juez o un cuartel Que le salven la piel Y es normal cuando habla que insista y repita que Dios va con él Déjalo, déjalo, déjalo con su gesto de siempre Déjalo que se mire al ombligo, está en su papel Déjalo, 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 déjalo que reviente Déjalo, déjalo, déjalo que la muerte se entienda con él Déjalo, déjalo, déjalo con su gesto de siempre Déjalo que se mire al ombligo, está en su papel Déjalo, 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 déjalo que reviente Déjalo, déjalo que la muerte se entienda con él Se entienda con él Se entienda con él Se entienda con él Déjalo, déjalo ¡Gracias!